¿Cuál es el mejor jefe de la iglesia de Juan Luis? La voz del cardenal ha sido importante, primero porque tiene un carácter muy claro, es una persona que dice las cosas con claridad y es una persona que no oculta exactamente su punto de vista y que lucha por tener una iglesia que sea efectivamente una iglesia viva, una iglesia que esté presente en el hoy y en el ahora. Creo yo que Cipriani hizo una labor espectacular en Ayacucho en una época muy difícil, se necesitaba tener mucho coraje para sacar el pecho como él lo sacó en ese momento. Y nunca perdió ese espíritu, siguió jugando basque, siguió haciendo deporte, o sea, era un hombre fácil de atender y fácil de llegar. Lo que me impresionó a mí de su actuar, probo justo, equilibrado y tan difícil en los momentos en que él participó como apoyo espiritual durante el tiempo que estuvieron los reines en la Embajada del Japón. Yo tengo un hombre. Yo tengo un hombre que aprecio, respeto y admiración por el cardenal Cipriani, por haberlo visto luchar en su misión pastoral, no solo por salvar vidas, sino también intentando salvar almas en el proceso, y eso es admirable.